Así, así, con ganas, con ganas Porque te vas, porque te vas, porque te vas Yo quiero que no me dejas porque te vas Porque te vas, porque te vas, porque te vas Acaso hay otro amor en tu vida A mí me lloró, cuéntame Para no llorar, para no llorar Acaso hay otro amor en tu vida A mí me lloró, cuéntame Para no llorar, para no llorar Dímelo, si tienes otro amor Así, así, así nos vamos por Ocuchuí Estela Lázaro, Plaza Lázaro Y para su increíbleidad Violeta Villa Lázaro Así, así, con ganas, con ganas Eso sí, eso sí Así, 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 así Yo quiero que no me dejas porque te vas Porque te vas, porque te vas, porque te vas Yo quiero que no me dejas porque te vas Porque te vas, porque te vas, porque te vas ¿Acaso hay otro amor en tu vida? Anímelo, acuéntame, para no llorar, para no gritar. ¿Acaso hay otro amor en tu vida? Anímelo, acuéntame, para no llorar, para no gritar. ¿Acaso hay otro amor en tu vida? Anímelo, acuéntame, para no gritar. Saludos en Pamparo, más para la linda familia, León, Micho, Valentín, Leonardo, Ángelo y Hernando. Eso sí, eso sí. Anímelo, asparquillo, es por ahí carbollano. Silvia, corazón.